¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga pa' vender Para el cuarto de sus amores También tiene su querer Esa cumbia que se llama El alegre pescador La compuse una mañana Una mañana de sol El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador Solo su atarraya El pescador Solo su atarraya El pescador El pescador